Muy buenas chicos, bienvenidos Bueno chicos, espero que estén muy bien el día de hoy Les quiero enseñar, les quiero compartir Cómo podemos subir archivos al Mediafire Esta página que normalmente se utiliza tanto Pues para subir archivos Para descargar archivos Lo que es sobre todo cosas pesadas Como es juegos que vienen comprimidos en WinRAR Un ejemplo chicos Quiero nuevamente subir el GTA V Que por aquí lo tengo Aquí tengo las cuatro partes del GTA V Que lo descargué de FranTube Pero lastimosamente los links que él ha subido Los han dado de baja Así que pues aprovechando que yo tengo las cuatro partes Para obtener el GTA V para PC chicos Entonces que es lo que vamos a hacer Ya he subido la primera parte Tengo un internet de 100 megas que me va a favorecer De simétrico Entonces pues va a subir bastante rápido Cada parte pesa casi 10 gigas Bueno la última si pesa tan solo un poquito más de 8 gigas Así que bueno chicos Les voy a mostrar En este momento ya he subido la primera parte Como para notar Incluso si le he cambiado el curioso LOL Pues para que ya no sea FranTube Porque pues van a ser links Ya directamente de mis Mediafires Entonces bueno chicos Normalmente le dan a unos 10 gigas En modo gratuito Mediafire Entonces como ya pues Como les digo Este pesa más de 9 gigas Casi Bueno casi 10 gigas 9 gigas y medio Entonces pues ya en este No vamos a poder subir más archivo Entonces vamos a crear uno nuevo Vamos a ingresar nuevamente al Mediafire Aquí les quería mostrar Si ven Dice 9,51 gigas De 10 O sea que pues ya Hemos excedido Entonces vamos a crear Un nuevo Mediafire En total voy a tener que crear 3 más 3 Mediafire más pues para poder Ingresar Entonces bueno vamos a salir Vamos a darle en Inscribirse Vamos a darle a básico Para tener las 10 gigas gratuitas Bueno vamos a Yo creo que vamos a cambiar los nombres Eso es para que no piensen Que somos el mismo Bueno chicos Si crear una Un sitio web O sea crear un usuario De Mediafire Es muy muy fácil Chicos Básicamente Es demasiado demasiado fácil Aquí como podrán notar Pues ya dice que tenemos 372 kilobytes La verdad no tengo Ni idea Porque me ha dado Esto chicos Esta parte de acá Pero bueno Eso es lo de menos Lo importante es que ya tenemos Otra 10 gigas libre Entonces bueno Como subimos archivo chicos Vamos a ver acá en un Plug Vamos a seleccionar Add file Para seleccionar el Winrar Vamos a seleccionar la parte Número 2 Ahorita la podemos renombrar No pasa nada Ya hemos renombrado chicos Parte 2 Abrir Ahí está Vamos a darle Begin Upload Que va a ser el único archivo Que vamos a subir En este Mediafire Pues como les digo Solo tenemos un limitante Hasta de 10 gigas Ahí básicamente queda ocupado Vamos a esperar A que acabe este proceso Y pues ya les muestro Que es lo que sigue Bueno chicos Ahí está a punto De terminar De subir La segunda parte Del GTA V Vamos a esperar A que finalice Y les muestro Como podemos ver El link Para descargarlo Bueno listo Ha salido Complete Completo Vamos a darle En close Cerrar Bueno acá tenemos El archivo chicos Dice Bueno GTA V El Curio Solo Parte 2 Vamos a darle Aquí nuestros punticos Vamos a darle Copy link Vamos a abrir Una nueva pestaña Vamos a darle Control V O copiar Con el cursor del mouse Así Pegar Bueno ya lo he hecho De este modo Vamos a darle enter Y como pueden notar Chicos Ahí está GTA V El Curio Solo Parte 2 Simplemente De descargar Y bueno chicos Voy a darle descargar Para que vean Que queda bien Ahí le he dado No le he puesto nada De publicidad Chicos Y como pueden notar El Winrar Que hemos subido Que está en esta parte Este Winrar chicos Que tiene la segunda parte Del GTA V Ya está descargando El mismo Pero igual fue malo Vamos a cancelar Pues porque ya lo tenemos Sería lo más dilógico Descargarlo Bueno chicos Así básicamente Es crear un Winrar La verdad Que ha sido muy muy fácil Como les digo Pues aún tengo que crear Dos Mediafire Para poder subir Los dos archivos Faltantes Bueno restantes Del GTA V Y bueno chicos No siendo más Me despido Y hasta la próxima Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada